Ah, área 5-7, music represent, golden music, dime lo molinari, ah, cambiando el proceder de los menores, una sola ola, una sola ola Que lo que, en la esquina con los friends, perrateando los culitos como es Que lo que, en la esquina con los friends, perrateando los culitos como es En la esquina con los friends, perrateando los culitos everyday En la calle soy el rey, igual que tu no ves, en esto soy de ver En cualquier pista que me monto de seguro yo la parto En estos ritmos esta mas que comprobado que yo resalto Mi nombre es dinero, y no va a descansar hasta que mi voz se escuche en el fucking mundo entero Un saludo pa' los que me apoyan, y a los que no que me mames la polla Yo no quiero amigos nuevos cuando salgas de la olla Nosotros somos lo real, lo falso siempre se destine Cuando paso tu gata el ojo me guiñe, porque sabe que soy area 57JR baby Que lo que, en la esquina con los friends, perrateando los culitos como es Que lo que, en la esquina con los friends, perrateando los culitos como es Que lo que, L-I-M-A-I Yo soy Lima y representando siempre a mi turín Empezamos de abajo pero aumentamos el kit Con el pelo amarillo como un super saiyajin Todo aquel que nos ve piensa que no somos de aquí Tenemos un flow muy cabrón, somos los nuevos kings El que trate de meter el pie le hacemos un repeat Y si a tu guía le gusta más ni no me odia a mi La calle me enseño solo siempre a creer en mi Area 57 representan, somos los reales ni Fucking wannabe, the haters stay about me Que lo que, esta notada es HD Pa' todos los haters que nos quisieron vernos bien Ahora correteamos los de a cien, la movie ha cambiado ahora es otro el proceder Ey, se que esta voz te suena bien, la working mucho gusto no te dejes envolver Yeah, ahora estamos a otro nivel, somos los 5-7 ya tu sabes que lo que Que lo que, en la esquina con los friends, perrateando los culitos como es Ah, ah, que lo que, en la esquina con los friends, perrateando los culitos como es Ah, ah, voy de entrando, estoy calentando Más de una fiesta ya me está llamando Los haters se están atacando Pero a esta nota no le estoy bajando Con un esquema que parece USA Si tu no me conoces mucho gusto soy Josué Area 57 con otro nivel Tenemos la grasa que le encanta a tu bebé Y estos locos, quieren que me vuelva más loco Smokey on the weed a los nudos Las baby solamente piden blonches Que lo que, en la esquina con los friends, perrateando los culitos como es Ah, ah, que lo que, en la esquina con los friends, perrateando los culitos como es Ah, ah, que lo que, que lo que Fumamos pero nos jalamos Mantenemos esquineados viendo a la baby pasar Y no sé por qué tú empiezas con tu malestar Yo solo vine a cantar Y a parrandear Y a perratear la baby no voy a parar Oh El Iwan, soy un bambam Los 57 vinimos a representar desde dura la locura con lujuria, mucha furia, las bendiciones me llegan día a día como los días de lluvia Motivao, wow, motivao, wow, motivao, bailo mi currulao y me tomo mi curao Mantenemos activao con el tambor en la mano pero no le hacemos daño a nadie, aquí todos somos del valle, ey, aquí todos somos del valle, ey, aquí todos somos del valle Manito que lo que, manito que lo que, esto lo hacemos como si fuéramos en un jet, hay que progresar al trabajar y triunfar, por eso te lo digo no se como te lo explico, en esta vaina solamente hay que cogerle el ritmo, esto lo hacemos como si fuera el socimo, ay no Estamos locos, estamos crazy, estamos montados en la movie, esto lo hacemos como Chucky, como Cubi, por eso Panda ya no está jugando en la movie, ey, ey, no está jugando en la movie Area 57 Music